Música ¿Por qué no? No porque seas tú a quien quiero más Voy a soportar una mentira más ¿Por qué no? No porque seas tú a quien amo más Te voy a aguantar otro capricho más Porque ya me cansé de estar esperando Que regreses a mi lado Porque ya me cansé de estar interrogando Que me sigas amando Porque ya me cansé de estar Porque ya me cansé de estar esperando Que regreses a mi lado Porque ya me cansé de estar interrogando Que me sigas amando Que regreses a mi lado Que regreses a mi lado Que regreses a mi lado